Tucumán ha sido la cuna de grandes artistas, ¿no? Totalmente reconocidos, no solamente en el país, sino en el mundo. Y hay alguien que nos encantó encontrarnos, que es Jorge Luis Coqui Sosa, un folclorista fantástico que en toda su obra representa muchísimo su tierra, su gente, sus paisajes, su historia. Y también, por supuesto, el legado fundamental, sobrino de Mercedes Sosa. Una mujer que realmente en el mundo dejó y dejará una huella fantástica con todo su arte. Vamos entonces al diálogo con Coqui Sosa, que por otro lado ha sido declarado embajador de la marca Tucumán por el Instituto de Desarrollo Productivo. Yo no le canto a la luna, porque alumbra. Nada más le canto, porque ya sabe de mi largo caminar. Coqui Sosa es mi sobrino, pero él ha compuesto una canción que yo le grabé, que se llama País. Soy cantor, me dedico al folclore. Vengo de una familia de músicos. Yo, bueno, la famosa, el orgullo de nosotros es mi tía Mercedes Sosa, ¿no? La tía era una persona muy amorosa, muy... Para mí era mi tía. Era muy difícil porque de pronto era Mercedes Sosa, pero era mi tía. Yo compartí con ella momentos extraordinarios a nivel artístico, incluso los dos últimos discos de ella. Yo participé cantando, canciones mías. Creo que es la mejor herencia, el mejor legado que me pudo dar ella, haberme invitado a cantar, a compartir ese momento maravilloso y de ofrenda total, que es cuando uno hace música, cuando canta. Yo elegí la canción Con Compromiso, elegí caminar el camino que ella trazó. Entonces, más que un peso, es una responsabilidad. Uno intenta ser, tener la honestidad, ser honesto, ser honesto en el canto, ser honesto en la militancia cultural que yo planteo siempre, yo siento y sé y soy un militante cultural. Yo creo que el folclore, no solo para esta tierra, ni para el norte, para nuestra patria, creo que es la última gran muralla, la última gran trinchera donde nosotros podemos defender nuestra identidad, donde podemos defender nuestras raíces, nuestro origen. Ser embajador cultural tucumano, de lo que se llama Marca Tucumán, que en realidad es el sello del gobierno, el sello de esta provincia. Tucumán es una provincia, es una tierra, yo lo decía el día que me daban esa distinción, es una tierra mágica, es una tierra bendecida y una tierra señalada para ser protagonista fundamental en la historia de nuestra patria, en la historia del continente. Y yo soy un cantor que siempre le encantó a Tucumán. Tengo 13 discos grabados y en todos mis discos siempre hay canciones tucumanas o de autores tucumanos, canciones que aluden al paisaje, que aluden a la lucha, a la historia de Tucumán. Siempre yo soy un tucumano típico. Lo que me diferencia es que tengo la guitarra y salgo a cantarlo. Creo que no me termino de caer la ficha de lo que es ser embajador. A mí me gusta mucho caminar mi provincia, la conozco. Te diría que la conozco casi toda porque Tucumán es la más chiquitita, pero es impresionante todo lo que tiene. Tiene distintas geografías, distintos paisajes, distintos climas, tiene dividida la parte cultural. Es inmenso, Tucumán es chiquitita, pero es inmenso. Y a mí me toca una tarea muy grande de hacer honor a eso y espero estar a la altura de las circunstancias.